Hola, me llamo José Luis Gamboa y soy profesor en el IESLA Rosalera de Málaga y quería recomendaros el libro Museo de Cera de José María Álvarez. Y bueno, es un poemario que a mí me gusta mucho, reúne toda la poesía de José María Álvarez desde los años 70 hasta el 2000, y me gusta especialmente por ese aire decadente, culturalista y fatalista que tiene. Y por cierto, no es una edición pirata. El propio autor lo tiene en descarga como PDF en su página web.